Pero bueno, ellos siempre juegan en cancha perfecta, con la cancha mojadita. Tremendo insulto al Dibu Martínez desde Francia, que se la tenían guardada. Había sido todo de repente y no había sido una decisión que yo había buscado. Y mientras tanto, Leo Messi, que por lo visto ha decidido ya su futuro. Sí, aparte no era una decisión que la habíamos tomado nosotros. Bueno chicos, desde Francia ni olvidan ni perdonan. Y es que el Dibu Martínez, a pesar de haber tenido muchos admiradores y mucha gente, que hemos aplaudido sus grandes paradas en este Mundial, también tiene sus detractores y sobre todo desde Francia. Vamos a hablar ahora de Adil Rami, campeón del mundo con Francia en 2018, que ha remitido brutalmente contra el Dibu Martínez con estas palabras. Es la mayor mierda del mundo del fútbol, el hombre más odiado. Así lo aseguró el futbolista en una publicación en su cuenta de Instagram. Y además agregó lo siguiente. Mbappé los traumatizó tanto que celebran más la victoria con nuestra selección que con su Copa del Mundo. Así siguió insistiendo Rami, al que por lo visto no le gustó nada la forma de festejar de los argentinos. Y es que esto viene por dos momentos que el Dibu Martínez dedicó a Mbappé. Uno fue en la celebración en los vestuarios dedicándole una canción. Y luego durante la rúa de celebración en la que se le pudo ver con un bebé de juguete con el rostro de Mbappé. Por tanto, tremenda falta de respeto de Adil Rami al campeón del mundo Dibu Martínez. También nos gustaría saber vuestra opinión. Vamos ahora a hablar del futuro de Messi. Noticia importante sobre el crack de Rosario. Y es que según asegura Le Parisien, tanto el argentino como el PSG ya habrían llegado a un acuerdo para extender el contrato del flamante campeón del mundo. Al menos un año más sería una vinculación hasta el verano de 2024. Esto asegura Le Parisien, pero es que además esta noticia la ratifica el propio Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, que ha dicho directamente que Leo Messi está convencido de quedarse al menos una temporada más. Nada firmado o completado todavía, es solo verbal. Se programará una nueva reunión. Duración, final de contrato y salario por decidir, pero por lo visto sería hasta 2024. Y con esto podemos suponer, y esto es nuestra opinión, no es información, que Leo Messi podría alargar. Ojalá que sea así también su vinculación o su trayectoria con Argentina hasta la Copa América 2024 cuando tenga 37 años. Esto no lo ha confirmado Messi, pero sí que dijo que quería continuar unos partidos más vistiendo al albiceleste ya como campeón del mundo. También ha hablado sobre este campeonato Pep Guardiola. ¿Qué ha dicho? Leo Messi es el mejor de la historia y mi opinión al respecto no hubiera variado, aunque no hubiera ganado el Mundial con Argentina el domingo. Para mí Leo es el mejor. Es difícil comprender cómo un jugador puede competir como él lo ha hecho. La gente que ha visto a Pelé, Di Stefano o Diego Maradona. Las opiniones conllevan siempre un factor sentimental, pero por otra parte, si Messi no hubiera ganado el Mundial, mi opinión no hubiera cambiado. Esto es lo que ha comentado Guardiola.